de los que hemos vivido y que he sido partícipe. Nosotros comenzamos en CONAE de hace muchos años, a partir del momento que se crea la CONAE, que tuvimos que vivir todo lo que fue la cancelación del proyecto Cóndor. ¿Se acuerda? Un logro que el país estaba trabajando durante mucho tiempo y que por decisiones políticas de momento lo perdimos. Comenzamos a trabajar de a poco, junto a la empresa INVAP, una empresa que se creó hace muchos años, pero que en esa época estaba viviendo gracias a lo que podía vender en el exterior. Porque INVAP no podía vender sus productos en el país. De a poco fuimos trabajando en todo lo que fue el desarrollo de nuestros satélites y hemos tenido el gran impulso hace unos años. Hemos podido lanzar un satélite complejo como el SACDEA Aquarius, que ustedes saben que es un satélite que hemos hecho con Estados Unidos y que ha servido para todo lo que es el cambio climático, porque influye en información sobre todo lo que tiene que ver con circulación oceánica, oceánica, salinidad del mar, etc. Y estamos trabajando ahora en dos proyectos muy importantes que son los satélites radar, que ha podido, gracias al desarrollo de INVAP, servir a todo lo que es la radarización del país, porque es el nacimiento de esa tecnología, gracias al SAOCOM. Y además estamos trabajando en nuestro lanzador. Nuestro lanzador nos va a dar la independencia para lograr poner nuestros satélites en el espacio. Estamos ya a semanas de tener el segundo ensayo, donde tendremos no solamente, ya que hemos probado la primera etapa, sino que vamos a probar las doce etapas del lanzador. O sea, en poco tiempo más vamos a mostrar frutos de lo que hemos hecho durante todos estos años. Por eso yo le pido a todos, y en función de lo que tenemos de nuestra relación con el resto de América Latina, que somos los únicos en la región capaces de desarrollar satélites en su totalidad, y que estamos en el camino del lanzador en este grado de desarrollo. Somos los únicos que podemos convocar al resto de Latinoamérica. Y Latinoamérica nos está esperando, porque desde la ciencia y la tecnología a través del espacio podemos demostrarle cuál es el camino de la independencia. Rogamos que nos apoyen todos, porque este es un proyecto que no queremos correr la misma suerte que el Cóndor Rock. Gracias.